Como ya lo saben, dentro de la Expo Querétaro hubo también exposición de palomas y quién mejor que el señor Jorge Castellanos para explicarnos. Es la primera vez que dentro del canal de Rancho La Menaza se muestran este tipo de aves. Espero lo disfruten. Hola amigos de Rancho La Menaza, como les había dicho en esta ocasión vamos a mostrarles un poquito de lo que son las razas de palomas y quién mejor que el amigo Jorge Castellanos que es un experto en estas aves. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos de Rancho La Menaza? Con ustedes su amigo Jorge Castellanos, aquí colaborando con el buen amigo Jaime. Vamos a ver el día de hoy, vamos a variarle un poquito, vamos a ver una variedad de palomas muy amplia. Vamos a comenzar con este palomo. Este es un buchón Rivers Wind, a la reversa. En su estado óptimo debe de tener el buche inflado, con aire dentro de él. Ahorita está un poquito deprimida, a lo mejor algo estresados y por eso no se muestra cómo es. Mira, este palomo sí, se alcanza a ver un poquito de aire dentro de su buche. Esa es característica principal de este palomo, como puedes ver, tiene una mancha arriba del pico y tiene plumas en las patas. Es característica de esta raza. Arriba tenemos otro tipo de buchón. Como te digo, ahorita no están en su estado óptimo, pero también inflan el buche. Este es un buchón Brunner. Es uno de los buchones más delgaditos o más flaquitos que hay dentro del grupo de buchonas, de palomas buchonas. De este lado tenemos, mira, este por favor. Este es un buchón Saxon. Se caracterizan por un color muy especial. Si te fijas, tienen unas rayas blancas. Esos son de tu servidor. Son provenientes de Alemania. Ahorita me estoy tocando, perdón, topando con la sorpresa de que gané un segundo lugar, mira, con esta raza. Ah, sí, cierto. Es la hembrita y el que estábamos viendo es el machito. Ya nos tocó suerte. Vamos a continuar con otras razas, acá adelantito. Estas palomas, yo les digo marcianitos. Son originales de Hungría, de la ciudad de Budapest. Y de ahí les viene el nombre. Es la paloma de Budapest, de cara corta. Tienen la cabeza cuadrada y el ojo muy expuesto, muy saltón, como de sapo. Son palomas muy pequeñitas. Sin embargo, no es la paloma más pequeña del mundo. Hay otras razas o especies más pequeñas. Ahí la puedes encontrar en mucha variedad de colores. ¿Tienen algún nombre los colores? Sí, mira, este que estabas viendo aquí es un azul ahumado. El de aquí de un lado le llaman melado. Y este es tal cual un pinto de rojo, blanco con rojo. ¿Un precio aproximado de estas aves? Estas aves cuestan aproximadamente entre $1,500 y $2,000 pesos el par, la parejita. Muy bien. Pero no es muy fácil de encontrar. No todos criamos esta raza. Yo sí, es una raza que me gusta mucho. Yo sí tengo... ¿Delicadas o algo? Son delicadas para criar, no para mantenerlas. En la cría sí son palomitas muy difíciles de desarrollar. Por la característica del piquito corto es muy fácil que adquieran enfermedades respiratorias. Y es muy difícil que se les dé de comer a los pichoncitos. Acá arriba hay un palomo y te fijas tiene plumitas en las patas. Se parece al buchón brunner. Pero este es un buchón pigmi. O buchón pigmeo, enano. Es originario de Inglaterra. ¿Este también? Este también es un buchón pigmeo, es igual a lo que estábamos viendo. Lo que varía es el color. Estos son pintos de azul. Los que estábamos viendo acá son azules con barras negras. Muy bien. Aquí podemos ver otra variedad de color en buchón pigmeo. Se les llama opal. En vez de tener las barras negras, tienen barras blancas o rosadas en las alas. Muy bien. Vamos a ver otras razas. Seguimos en el grupo de buchones. Este es el buchón más grande, la especie más grande de buchón. Se llama buchón pomerania. Este es un azul perla. Estamos viendo ahorita. Este de acá es un rojo con barras. Rojo con barras, buchón pomeranio. Esto se infla en el buche de manera exagerada. Te digo, cuando están en su estado óptimo. Mira, como este. Este amarillo. Amarillo con barras. Está óptimo. Es un palomo. Sí, está completo. No puedo, voy a abrirle un poquito aquí. Voy a poner mi mano para que vean un poquito la proporción del tamaño. Mira, está así, cierto. Ahí está mi mano y ve el tamaño del animal. ¿Qué lo es? Es enorme. Muy grande. Sí, muy grande. Son buchón. Buchón pomeranio. Son muy bonitos. ¿Me hace favor, Dante, de cerrar esta? Gracias. Mira, aquí abajo tenemos la paloma capuchina. Esa es originaria de la India. El nombre proviene de las plumas que sobresalen en su cabeza. Como una capucha. Como una capucha. Así es. Y tiene un color como... ¿Qué es color capuchina? Mira, este es un pinto. Si tuviera más colores, se le puede llamar almendrado. Si tuviera más colores mezclados. Mira, vamos a ver de este lado. Tenemos el colipago inglés. Y aunque se llama inglés, su origen es de la India. Son mucho... Perdón, es un colipago muy pequeñito. Hacen un círculo con la cola. Eso sería lo óptimo. A este le falta un poquito cerrar la parte de la cola. Y arrojan la cabeza hacia atrás. Cuando los ves de frente, no se les mira la cabecita. Mira, este es un color andaluz. Es un color muy especial en cualquiera de las especies de palomas. Un color andaluz oscuro. Igual estamos viendo el colipago inglés. Arriba tenemos un colipago común. Pero lo que no es común es el color. Se le llama encillado. A ese color. Por el color en sus alas forman... Una silla, una especie de silla. Exactamente, así es. Es un palomito más común dentro de la cría. Pero el color no es tan fácil de... ¿Aproximado su precio? Estas son palomas no muy costosas. Puedes pagar por ellas entre 600 y 800 pesos el par. El inglés, palomas ya nacionales nacidas aquí, las puedes encontrar de los 600 a los mil pesos dependiendo la calidad y el color. ¿También existen estándares en ellas? Sí, todas las razas de palomas expuestas tienen su propio estándar y compiten. Ahí se ve... El detalle que decían que no se ve la cabeza. Así es, mira. Se ve solamente el buche y se le esconde la cabeza. Pareciera un palomo degollado. Pero no. Esconden su cabecita hacia atrás. Y incluso, no por el hecho de aventar la cabecita hacia atrás, quiere decir que la palomita no vea. Simplemente, esa es su postura de descanso. Cuando la paloma come o se aparea, arrojan su cabecita hacia adelante. Ajá. Vamos a ver acá otra variedad de colipavo. Este colipavo tiene poquito que ingresó a México. Tuve el gusto de ingresar esta raza a México. Se llama mini colipavo indio. Hay un colipavo indio, pero es como al triple de tamaño, al doble triple de tamaño de este. Esa es la misma especie, pero en mini. También son originarios de la India. Esto lo crían mucho los norteamericanos. Es una raza que les gusta mucho. Acá tenemos ya el colipavo indio. También en color ensillado. Aquí están sacrificando un poquito la calidad por el color. Son palomitos que no tienen mucha calidad. Deben de ser más grandes y las plumas en las patas deben de ser más largas. Y más cantidad de pluma en la cola. Este, lo que nos está dando solamente es puro color. De hecho, por eso yo creo que no ganó nada. Mira, acá hay un indio. Este negro. Este es el verdadero colipavo indio. Está mucho más grande que el anterior. Tiene más pluma en la cola. Tiene un leve copetito en la parte trasera de la cabeza. Y tiene más plumas en la pata. Muy bien. Amigos de Rancho Laminasa, ahorita nos acabamos de encontrar con José Luis Molina. Él es el presidente de Colombicultores. La colombicultura es precisamente lo que estamos viendo. Este, la crianza y desarrollo de palomas de fantasía. Él es el encargado de llevar las riendas de la federación. Nos va a explicar un poquito qué fue lo que se vivió en esa exposición el día de hoy en Querétaro. Cuántas palomas se pusieron. Y cuántos expositores. Y de qué regiones o lugares venimos a poner. Mi nombre es José Luis Molina Rodríguez. Yo soy el presidente de la Federación Mexicana de Colombicultores. Y ahorita tuvimos una gran participación. En cuanto a ejemplares, en cuanto a participantes, ya que vienen de toda la República Mexicana, como Aguascalientes, México, León, Guadalajara. Pues muchos, 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 muchos lados que nos acompañaron hoy. Y pues realmente las personas que organizaron el evento esta vez, pues se lucieron. Muy buen evento de gran nivel. Ok, José Luis, muchísimas gracias por habernos explicado. Para que la gente conozca un poquito más sobre nuestra actividad. Para muchos es desconocida, pero gracias a personas como Jaime de Rancho La Amenaza. Esto se está difundiendo. Y estamos llegando a más lugares y a más personas. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a ustedes. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. ¿Cuánto sale un ave de estas, Jorge? Ok, la lechucita africana anda sobre mil, mil quinientos pesos, la parejita. Un pinto de negro, un negro, un azul. No son palomas tan costosas. Y sí son muy difíciles de crear por la característica del pico corto. Mira, ven, acá tenemos el palomo rey, chow king. Aquí había una moña, de hecho, este ganó segundo lugar, es de mi propiedad. Ya me robaron aquí el reconocimiento, no importa. Aquí lo que más me interesa es que haya sido reconocido por el juez. Es un color opal, es una paloma importada de Estados Unidos, está muy bien dentro de su estándar. Vamos a ver otras especies antes de que nos las quiten. Acá tenemos una paloma maromero. Mira, maromera, mira. Estas palomas se llaman maromera oriental, son de Asia. Su característica es que en el vuelo o volando, hacen marometas de manera horizontal y vertical. Para eso son cultivadas este tipo de palomas. Ajá. Estas andan sobre los seiscientos a mil pesos, dependiendo del color y la calidad del ave. El quin, el quin si es un palomo caro, anda sobre los tres mil pesos la pareja. Aquí tenemos un denominado periquín. De hecho, este palomo presenta una enfermedad, no sé por qué es aquí. Tiene una viruela en el pico, eso está muy mal hecho de parte de su creador, expositor. Eso no se hace. Acá tenemos una paloma de Turquía. También ya me robaron la moña, mira. Con esta gané el segundo lugar. Turkish Tumblr. Esta paloma es originaria de Turquía y también tiene la característica de dar maromas en el vuelo. Y de tronar las alas. Algunos le dicen aplaudidores. Al volar hacen un estruendo muy fuerte con sus alas. Mira este color. Un color muy bonito, es criado por tu servidor. Un color como amielado, dorado. Y alas grisáceas. De este lado vamos a pasar al grupo de las palomas españolas. Tenemos razas españolas aquí. Esos palomos se les llaman granadinos. Este es presentado en color tabaco. Este de abajo es otra especie, otra raza. Buchón jienense. La gran mayoría de los jienenses se presentan en ese color que se denomina azul con barras. Los granadinos sí, como puedes ver acá arriba. Este es otro granadino tabaco con buche blanco. Se le llama babero. Ese buche acá está presentado en color blanco. Se le llama color jazmín. Otro tabaco con babero. Por acá tenemos un calvo. Al tener la cabeza blanca se le denomina paloma calva. De este otro lado tenemos un buchón garitano. Esto sí infla en el buche. Como te comentaba, hay palomas que tienen esa característica. La característica de las palomas buchonas españolas, la gran mayoría, son palomas que tienen un carácter muy enamorado. Todo el tiempo están buscando conquistar a su pareja, es correcto. Aquí tenemos buchones. Ahorita no están en su estado óptimo, pero inflan demasiado el buche. Este, por ejemplo, está muy inhibido. Este se presenta un poquito de buche. Si caminamos para acá, este es un color vallo. Estas las crío yo. Mira, por ejemplo, esta es una hembrita y está bien presentada. Es puro aire. Mira, deténme del teléfono. Te voy a demostrar cómo la pichona no es mucho. Esta me atrevo a agarrarla porque es de mi propiedad, entonces no estoy ofendiendo a nadie. Te digas, ya le saqué el aire. Ahorita si lo suelto, ya no tiene nada de aire. Lo va a inflar en cuestión de segundos. Lo voy a poner ahí. Ven que empieza a jalar un poquito de aire con el pico y al mismo tiempo se va inflando su buche. Ya se está haciendo la pelotita. La idea de esta raza es que su buche sea completamente esférico y proporcionado a su cuerpo. La cabeza tiene una forma almendrada y tiene que tener el cierre del cuerpo en lo que es alas y cola en forma de cuña. O sea, tiene que estar, formar como un triángulo. Continuamos con los buchones. Este ganó un segundo lugar. Ya no nos tocó ver el campeón. Este es de mi propiedad. La verdad no supe de quién era el primer lugar. Es un azul alas blancas del año pasado. Es 2018. Ya lo tenemos como reproductor. Hoy le tocó venir a lucirse aquí a la exposición de palomas. Acá tenemos otra variedad de palomas. Mira, este también ganó un tercer lugar. Enséñame la moña del segundo, hijo. El gaditano. Hoy los segundos lugares fueron moñas de color verde. Y el tercero color morado. Ahora no tuve suerte, no gané ningún primero. Pero me voy feliz y contento porque mis palomas fueron juzgadas por un juez internacional. El amigo Juan Antonio de España. Este es un buchón marchenero. Es mi raza predilecta. Muchos le dicen cola de langosta. Porque efectivamente al volar este palomo mete la cola y hace la forma de la cola de una langosta. Ahí lo pueden ver. Si ven cómo forma la cola de una langosta y como si esto fueran las escamas de la langosta. Se llama buchón marchenero. Una raza muy bonita. Acá arriba tenemos palomas mensajeras de color. Mira, esta es una hambrita. Se está volando. Esta es una hambrita. Está en celo esta hambrita. En color rodado prieto. Esta es una hambrita grizzly o tordilla. Una melada. Azul con barras. Un rojo cola gris. Un azul checker. Azul con barras. Un blanco. Hay una raza de palomas o línea de palomas mensajeras que es muy famosa que le llaman bandidos. Son de este color, blancos con algunas manchitas de algún otro color. Señores, pues aquí termina la exposición de palomas. No alcanzamos a ver otras variedades, desgraciadamente. Bueno, vamos a darle fin. Acompáñame. Vamos a darle fin con una raza que se llama monjita. Es una raza muy bonita. Muy popular en México. Vamos a que la conozcan. Aquí acabamos de detectar una parejita de monjas. Mira. La monja americana. Hay una monja alemana que es un poquito más pequeña. Mira qué color tan bonito. Le denominan monja por el color que presenta. Mira, este es el macho. La frente es más pronunciada, si te fijas. La frente pronunciada. Tienen un babero que va desde arriba de la cabeza a medio buche. Las alas y cola de color. Y esa corona muy extensa en la parte de la nuca. Esa es la famosa nuca. Perdón, la famosa monja. Señores, pues aquí le damos cierre con el amigo Jaime de Rancho La Menaza. Le agradezco la oportunidad de explicarles un poquito sobre el mundo de las palomas. Ojalá les haya gustado. Los dejamos a nombre de Jaime. Muchas gracias con ustedes, su amigo Jorge Castellanos. Agradezco también a Jorge porque nos hizo aquí el paro de ilustrarnos sobre algunas de las razas de palomas. Ustedes me dicen si les gusta esto de las palomas y créanme que les seguiré subiendo videos y me seguiré aquí conectando con Jorge, que ha sido una persona muy importante. Una piedra angular en esto de las palomas y de los gallos que yo agradezco. Yo entré como todo, sin saber nada. Y gracias a personas como él que se han estado preparando y cultivando sobre esto de las aves, he ido aprendiendo. Pues ahí les dejo en los comentarios. Díganme si sí quieren seguir viendo palomas. Me tomaré la tarea de estar investigando, de buscar criadores y buscar también criaderos de palomas. Y que esto siga creciendo. Todos lo hacemos por un bien de la naturaleza y que la gente se enseñe a respetar y a cuidar los animales. Porque el que está bien con Dios, tiene que estar forzosamente bien con la naturaleza. Cuídense mucho chavalos y nos vemos para la próxima. ¡Que viva Rancho la amenaza!